Quiero presentarle a Pedro Fuente. Yo me hago logo el poco, yo choco mi boba nueva. Y suerte que ella tiene un sensor al frente que cuando ve un carro, ella frena y ahí fue que me logré levantar. Y comencé a cobrar mucho más de lo que yo cobraba como gerencial full time y yo dedicándole muy poco tiempo full time. Fue una decisión no tan fácil, porque aunque veías los resultados, había algo que te decía, piénsalo o ten cuidado. Yo estaba perdiendo visión, yo me estaba quedando ciego. Bienvenido a otro episodio más de tu podcast favorito, Ganando Siempre. Estamos contentos, felices, agradecidos porque están apoyando este contenido. Muchas personas diciéndonos que sigamos hacia adelante. Estamos trabajando fuertemente con lo que es la consistencia de todas las semanas llevarle un episodio que agregamos valor a sus vidas. Así que vamos a seguir dándole. No se olviden que ganar en la vida es una actitud. Y las personas que tienen una actitud ganadora entran a YouTube, se suscriben, le dan like a la campanita para que este mensaje pueda seguir llegando a más personas. Hoy tenemos un episodio que muchas personas van a sentirse identificados con él. ¿Y por qué? Hoy les vengo a contar la historia de una persona que trabaja conmigo el día de hoy y por un tiempo estuvo trabajando en una compañía multinacional. Tenía un buen puesto, un puesto gerencial. Ganaba muy bien, pero él le estaba pidiendo algo más a la vida. Él quería algo más de la vida. Y como toda persona que va a emprender al principio sintió esos miedos, esas inseguridades, saber si lo puedo o no lo puedo hacer, pero tuvo la valentía de dar el paso. Y les prometo que esta historia les va a inspirar y les va a ayudar a muchos para que se puedan sentir identificados. Y el día que tengas la oportunidad, tengas esta historia en tu repertorio donde tú veas que sí se puede. Es una persona muy humilde, de buen corazón, trabajamos juntos por muchos años y literalmente tiene mi amistad y cuenta con mi admiración por lo que ha hecho y lo que está haciendo. Así que sin más preámbulos, quiero presentarle a Pedro Fuente. Bienvenido, un aplauso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, ¿y tú? ¿Estamos ready? Siempre. Me dice la esposa que él ha dado vueltas de lado a lado en la casa. Es la primera vez que te grabas. Literalmente es la primera vez así que tengo una entrevista. Sí, todavía tenía la oportunidad de poder dirigirme así a muchas personas, pero en cuestión de que me entrevisten a mí, no, nunca. Estás relaxed, brother. Esto es una conversación entre dos amigos, así que estoy aquí contigo, no te voy a dejar solo. Lo sé. Cuéntanos, Pedro, para esas personas que no te conocen, un poquito de tu historia, cómo fue que empezaste. Cuéntanos quién eres. Mira, Pedro Fuentes, ¿verdad? De Naranjito. Luchador, trabajador desde que, como quien dice, estaba en la barriga de mami. Empecé joven a trabajar desde, yo diría, de los 12, 13 años, como cualquier muchacho que empieza a trabajar lavando carros y todo eso, ¿verdad? Para poder tener sus chelines, como digo yo. Y total, era para poder gastarles las cosas que yo quería. Y una de las cosas que yo tenía en ese momento era pagar una mensualidad de un beeper para ese tiempo. Los beeper. Que pagaba 19.99. Minors no sabrán de qué estamos hablando. ¿Qué? ¡Un beeper! Y todo, total. O sea, un beeper para tenerlo en el pantalón, con el cover por fuera, para que te dijeran la marca. Y el guille de qué. Utilizarlo mayormente en lo que se usaba en el campo allá arriba, que era mayormente ir a juegos de voleibol, fiestas patronales un año, nada más. Yo no tenía pareja que me dijera nada. Era cuestión de tener ese flow ahí. Tener el flow. Y ahí, poco a poco, pues comencé a trabajar y a poder independizarme, ¿verdad? Porque gracias a la crianza que tuve de los viejos, siempre tuve todo en mi casa. O sea, me lo ganaba, ¿verdad? Pero luchando por la crianza que me dieron. Poquito a poco seguí trabajando y ahí, después de un beeper, quise un celular. Y para ese tiempo habían estas compañías que te daban una... Los prepagados. No mensuales, no. Los panas tenían un prepagado. Ok. Pero llegó esta mensualidad que eran las noches y fines de semana gratis. ¡Eh, a rayos! Ese era Suncon, yo creo que era. Exacto. Esa misma. Con un teléfono flip que eso... Que abría la tapita. Entonces, yo era el más que estaba ranqueado porque yo tenía noches y fines de semana desde las ocho y los panas tenían desde las diez. Entonces, lo único que había eran 250 minutos para todo el mes hablar. Y yo, pues, poco a poco, pues comencé a generar dinero. Era para independizarme y poder pagar las cosas desde pequeño. O sea, que a muy temprana edad aprendiste la gratificación que tiene trabajar para ganarte lo que tú querías. Siempre, siempre. Yo comencé a trabajar en una empresa que después hablamos un poquito de ello a los 17 años y estuve casi 20 años trabajando ahí. O sea, comencé a lo que se llamaban antes el famoso 5-15 a la hora. Hay muchas personas que no saben lo que es 5-15 a la hora para poder pagar parte de la universidad porque yo tenía beca en la universidad pero los créditos ahí actualmente eran bastante caros. Más, me antojé de un carro nuevo que mientras mis hermanas tenían 22 años en la universidad no tenían carro papi la tenía que llevar. Entonces, yo veo y me voy moviendo desde chamaquito y tengo un carro a los 17 años a nombre de papi. Y tenía ese compromiso de seguir trabajando porque necesitaba generar dinero para poder pagar el carro. Tanto así que cobraba tal vez un miércoles y un miércoles no y ya el viernes después que yo cobraba tenía que pedirle chavos prestados a mami porque no tenía. Entonces, cuando cobraba cobraba para pagarle a mami y volví y me quedaba pelado y volví y le pedía. Y así tuvo mucho tiempo, mucho tiempo. Me siento tan identificado, brother, porque yo viví exactamente lo mismo. Uno quería tener un carro que casi no podía pagar pero lo tenía. O sea, ese era el piquete en ese tiempo. Con los aros que tú quisieras. Con los aros. Con un barba al piso como siempre allá en el campo. Y eso poco a poco me enseñó. ¿Qué carro era? ¿Se puede saber? Para ese tiempo era un técnica. El técnica con los aros, papi. Con los aros TL y con el signo de onda. Es mi switch con el signo de onda. ¡Qué tiempo! ¿Cómo olvidarlo? Sí, esas épocas no van a volver, literalmente. Y poco a poco pues seguí, obviamente, pues comencé a trabajar en la compañía donde estaba para pagar mis estudios. Duré casi 20 años. Seguí trabajando. Gracias a Dios he montado lo que sé hoy en día. Gracias al sacrificio que he tenido durante todo este tiempo. Porque mucha gente se cree, ¿verdad? Que a lo mejor te ven hoy en día con carros, con jet ski, con botes, pero... Y no entienden el camino que, ¿verdad? Que uno tuvo que pasar para poder llegar a donde estoy. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque tuve una excelente crianza de parte de mi familia que nunca me falló. Siempre he sido, ¿verdad? José Adol, como digo yo, desde chamaquito. Siempre, siempre, siempre. Gracias a Dios tengo una familia, tengo una esposa, tengo una hija hermosa de cinco años. Esa es la luz de mis ojos. Y hasta ahora, pues, que estoy aquí en este negocio que me ha brindado la oportunidad de crecer inmensamente en lo que es profesional y tanto el económico, ¿verdad? Que yo sé que todo el mundo busca lo que es el dinero. O sea, nosotros trabajamos literalmente para lo que es el dinero. Pero cuando tú le pones el empeño, el dinero se va a multiplicar. No es lo mismo tú pensar en dinero que en pensar en ayudar y a lo último, por esa ayuda, de pago. Sí, que es una consecuencia. Sí. Obtener el dinero es una consecuencia del trabajo y de lo que estás haciendo. pero hay esa parte cuando dijiste empezaste a trabajar en esa compañía a los 17 años. Eso es así. Estuviste 20 años de tu vida trabajando allí. 20 años. Y poco a poco fuiste escalando, fuiste aprendiendo procesos, fuiste creciendo dentro de esa empresa. Sí. Oye, no me arrepiento de mi pasado, ¿verdad? Gracias a mi pasado he tenido muchas cosas. Pero sí, poco a poco empecé de part-time, después comencé full-time, comencé plazas gerenciales más básicas. Se me dio la oportunidad de crecer en otras tiendas y hasta que se me dio la oportunidad de ser asistente de gerente y me muevo a otra tienda donde estoy ya más o menos como año y medio, dos años por ahí. Y esa parte le veo mucho valor porque fuiste creciendo en esa empresa para lo que es la sociedad allá afuera. Tú no estabas mal. Tú ganabas bien, lo que se pudiera decir, un buen sueldo anual porque eras casi gerencial o era una posición antes del gerente como quien dice. Cualquier persona en tu posición, Pedro, hubiese dicho estoy bien, estoy relax, llegué aquí. Y lo pensaba y lo sabía y eso era mi mente antes lo que tú me estás diciendo. Pero hubo un tiempo que fue antes de gerencial que tú me dijiste que empezaste a hacer Uber como para cuadrar la caja. obviamente yo antes pues estaba soltero, no tenía familia como tal, estaba casada y no tenía hijos y cuando me caso pues ya el compromiso era mucho mayor, ¿verdad? Hay que darle mantenimiento a la casa, hay que pagar la casa, antes yo iba con papi y mami, ya ahora le toca a Pedro hacer el pilar de la familia. La responsabilidad. Y me tuve que mover a hacer un part-time fuera de mi trabajo porque se me habían abrido oportunidades pero tal vez por el conformismo que tenía de decir yo también estoy bien aquí, estoy a siete, tres y media, estoy relax. Pues llegan todas esas oportunidades y yo dije necesito buscarme unos chelinos para el lado como digo yo. Pues comienzo a trabajar en part-time en una, antes de ser Uber en una tienda que era una mega cadena también y lo hacía part-time después que salía de trabajar. Entonces yo me he levantado literalmente a las cuatro y media de la mañana. Me sentaba, me bañaba, me sentaba en el sofá, me sentaba en mi tacita de café, compartía con mi esposa y la nena media hora antes de irnos, trabajaba, salía a las tres y media, cuatro, entraba a otro trabajo a las seis de la tarde, salía a las once de la noche, llegaba a mi casa a las once y media para bañarme, para levantarme a las cuatro, estar media hora con mi familia para volver a seguir haciendo todos los días. Yo dije, diache, es duro, no puedo ver a mi familia, no podía ver a mami, no podía ver nada, no tenía nada. Sí venía el dinero, pero no tenía el tiempo ni la calidad para poder estar con ellos. Y esa parte es la que yo le veo mucho valor. ¿Tú sabes cuántas personas allá afuera están en esa carrera de buscar un part-time para poder echarlo hacia adelante, a veces tener hasta dos y tres trabajos, porque el dinero no da. Y veo tantas y tantas historias que yo sé que cuando las personas escuchan tu historia, van a decir, oye, una persona trabajadora quería echarle a su familia hacia adelante y por eso estaba en el hustle every day, cada día. Y llega un momento en tu vida que en tu compañía pues ya no necesitabas tener otros trabajos porque escalaste, ¿verdad? Subiste de posición. Subí de posición. Tal vez lo que hacía con esos dos trabajos me lo ganaba ahora con uno, con que subí de posición. Pero en el tiempo volvíamos a lo mismo. Requería más tiempo y más responsabilidad ese nuevo esa nueva posición. Mucho más y eran turnos rotativos. O sea, a lo mejor no es lo mismo que un gerencial grande tenga sus sábados y domingos libres o sus domingos y lunes a pesar de que nosotros tenemos turnos rotativos y lunes, miércoles libres. El resto de la semana seguíamos en las mismas porque no podía compartir con mi familia otra vez. Y ahí es cuando se me presenta la oportunidad y ahí empieza nuestra historia juntos. Ahí empieza nuestra historia pero la misma vez me dan ese cantazo en el trabajo donde tenía que ir a trabajar overnight. De noche rompiendo noche. De noche rompiendo noche. Y yo dije esto no va a ser fuerte pero ya he sobrepasado bastante así que yo una hermosa profesión llamada venta y me acuerdo que un día José fue una de las personas que me me ayudaste con lo que es el sistema solar y de cliente primero o sea como que lo pusiste en tu casa que de hecho mi esposa no quería que yo montara el sistema solar. Oye y esta otra parte yo creo que aquí hay un reels al principio ellas como que dicen como que no para que tú haces eso pero después que dicen es lo mejor que hiciste oh se fue la luz gracias porque antes literalmente cuando yo monté el sistema van como algunos cuatro o cinco años por ahí más o menos y antes literalmente esto se consideraba un lujo sí no una necesidad como lo es ahora entonces pues un día se va la luz en casa yo estaba sola en casa y yo ya ya vi lo contigo me acuerdo que me enviaste un video te envío un video y siempre que no había luz en casa yo tenía que salir abrir la puerta del garaje aprender la planta tener una plantita pequeña que no prendí el aire a dejar a mi esposa y a la bebé este sin aire para tú irte a trabajar para volver a irme a trabajar entonces yo dije ¿sabes qué? yo voy a montar las placas y estuve una semana hablando con mi esposa de pero vamos a hablar de las placas sí sí hablamos hablamos mañana está bien y volví a la mañana mira vamos a hablar de las placas ya yo estaba casado ya yo no dependía de mi palabra solamente y estuve así cinco días y el viernes se me va la luz y yo dije yo pago la luz yo pago la casa yo pago el agua yo voy a llamar a José y ahí llamé a José me acuerdo como voy y y fui a tu casa y yo no sé como saludos Stephanie que anda por ahí la esposa de Pedro yo no sé si ella fue la que no me dejó entrar o o fue como que yo yo me acuerdo que yo te atendí en la marquesina brother tomaste una foto de ciertas cosas en la tapa del baúl en la tapa del baúl del carro así estaba la situación para que ustedes se la puedan imaginar pero lo que lo que al principio parecía ser como que ah pero para qué porque vas a hacer eso cómo después de cierto tiempo qué te decían las personas que te rodeaban y cómo se convirtió en una bendición para tu vida obviamente después que monto verdad lo que es el equipo a la semana y media se va la luz y Stephanie misma era la que grababa mira aquí hay luz en tu casa no que literalmente fue de de bendición como cliente sentiste la tranquilidad de que ok esto funciona esto es lo mejor que ha existido porque se va la luz y pues tenemos luz en la casa completamente cómo fue la transición de que estabas contento con el producto funcionaba para ustedes como familia a decir yo creo que yo lo puedo hacer ahí obviamente con el tiempo que tenía corto en lo que es el trabajo decido preguntarte mira no hay break de que vayamos a a coger tren y poder entrar al negocio me acuerdo que me enviaste antes de eso me enviaste como cuatro personas que los pusieron y tú dijiste oye pero si yo le estoy enviando a estos clientes a José y lo ponen yo creo que yo también puedo hacer esto claro eso fue lo que me motivó y me acuerdo una vez entraba a trabajar y tú me dices tengo un cliente en Canóvano que creo que era amigo de tu papá una cosa así un mecánico ajá me acuerdo y yo te digo vente conmigo vámonos juntos y nos fuimos para acá no vanos para allá a ver y entonces tú José me decía esto es Easy Money y yo por dentro yo dije pero como lo hace porque tanta data que tú le estabas diciendo al cliente yo no sabía y no te puse a grabar para poder escucharte y yo dije Dios mío no lo grabé y poco a poco fue que pude entender ¿verdad? cuáles eran los beneficios que yo le podía brindar a las personas y a la misma vez sacarle provecho en cuestión a los monetarios pero me acuerdo ese cliente literalmente nos montamos en el carro y nos reímos un montón porque él estaba no, 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 no no, no, no yo no quiero eso no, no, no yo no quiero eso ah, no, no, no olvídate de eso no, no y casi justo antes de irnos dale está bien voy a firmar eso voy a firmar eso y dale rápido antes que me arrepienta fue una loquera de esas ese cliente literalmente me ha enviado más de 15 referidos ese mismo cliente amigo de mi papá de Río Grande y yo creí en el producto o sea si yo ese día que voy y veo a esa persona que tú le estabas diciendo obviamente los beneficios en tan negativa su actitud yo dije pues esto no es para mí pero algo me decía este es el negocio y esta es la oportunidad tienes que moverte pero tienes que sacrificar otra vez y yo decía wow volver a sacrificar uno, dos, tres trabajos ya y brincamos con el cuarto part time yo no puedo estar part time hasta los 65 años porque no voy a poder jamás la vida y ahí Pedro esa parte es bien interesante empezaste ¿qué te decía la gente que te rodeaba y cómo era el feedback de vas a vender placas ¿cómo fue al principio? cuéntanos eso al principio cuando yo entro al negocio gracias a José por la mentoría y por el conocimiento que tiene logré tener varios clientes varios clientes y comencé a cobrar mucho más de lo que yo cobraba como gerencial full time y yo dedicándole muy poco tiempo part time y yo dije contra será que yo tuve unos meses de bendición porque José fue el que me dio las ventas entonces todo eso en la mente mi trabajo el tiempo lo que me decían las personas lo que creía en mi mente yo dije y si esto no es para mí a lo mejor es un mes de bendición pero seguí entrando en el negocio seguí aprendiendo seguí escuchando seguí escuchando audiolibros y comencé a cambiar mi manera de pensar y antes lo que tal vez porque yo me acuerdo que hablé contigo una vez yo dije por lo menos que yo me gane tres mil pesitos al mes son buenos aparte de mi full time y así yo estoy súper es correcto empezó como un part time yo voy a tener un part time aquí con la placa nunca pasó por tu mente dejar el trabajo al principio no en la vida lo que siempre todo el mundo me decía tienes un trabajo seguro no lo dejes ahí te pagan plan médico si supieran que el plan médico lo pagas tú pero te lo sacan tu dinero tienes un montón de beneficios llevas muchos años ahí piénsalo y todas esas cosas como de que pero todavía había algo que decía es que es lo que tú vas a hacer no es lo que te digan la gente yo soy una de las personas que soy bien close con las cosas o sea cuando yo tengo un problema yo busco la manera dentro de mí de poder resolverlo yo no mezclar a otras personas para que esas personas no tengan que estar dependiendo de lo que yo quiero decir y y algo yo entendía que que me iba a ir bien entonces ahí comencé a ver data de cuántos clientes hay a nivel de Puerto Rico cuántos tienen el sistema montado cuántos lo pueden montar ahora cuántas ventas se hacen mensualmente yo dije si yo le voy a un empeño a esto que un part time te estoy hablando de tal vez como tú vas a casa un cliente a hacer una venta dos horas exagerando exagerando ya y yo a veces venía y para yo poder hacer tres mil dólares en mi trabajo full time de la cadena yo tenía que meterle 120 horas mensuales que eran más de 40 a la semana sí porque eran 12 diarias estamos hablando como como 60 horas semanales y yo en dos ventas en tres ventas dedicándole seis horas tal vez me ganaba cuatro mil cuatro mil quinientos y el resto de las horas que yo hacía y yo dije pues esto es un negocio esto es lo que yo quiero y ahí comencé poco a poco a engranar a aprender a educarme a ir a la oficina a escuchar a los mentores a escuchar audiolibros y es cuando yo pego a engranar y yo dije este es el negocio no lo puedo dejar perder y ahí yo comienzo en vez de buscar la meta que eran tres mil dólares mensuales de mi part time comencé a cobrar seis mil siete mil llegué a cobrar trece mil y yo digo ¿qué pasó aquí? porque sigo cobrando tres mil pesos con ciento veinte horas y acá estoy invirtiendo tal vez diez horas al mes once y me estoy ganando esta cantidad y yo dije imagínate si yo le dedico tiempo al negocio full time digo le dedico tiempo a mi part time se lo dedico como full time y dejo atrás el full time y ahí esa parte Pedro esa era la que quería llegar fue una decisión no tan fácil porque aunque veías los resultados había algo que te decía piénsalo o ten cuidado difícil yo me acuerdo que tú un día me dijiste José tengo miedo de verdad te estié porque yo sabía por qué tú habías pasado por ese proceso y obviamente aquí yo le puedo preguntar a alguien qué pasó por el proceso y por eso yo te escribí oye te escribí a última hora porque como te dije yo soy bien close con mis cosas pero ya yo no aguantaba entonces veía los beneficios veía viajes botes carros nuevos jet ski y era part time con mi part time y yo dije que tengo que hacerlo no hay manera ¿qué te decía? no nosotros nosotros en el negocio tu círculo ¿qué te decía la familia? ¿estás seguro? ¿estás seguro de que no lo vas a hacer? piensa bien las cosas tú llevas 20 años en ese trabajo y es un trabajo seguro y yo por dentro yo dije y lo que tengo también es seguro el part time por eso yo dije me voy entonces fui un me acuerdo que yo trabajaba overnight cuando yo le doy duro a lo que estoy ahora en negocio yo trabajaba overnight por las noches rompiendo noches rompiendo noches y tú salías del trabajo atender clientes yo me iba de mi casa más o menos como a las 8 y media de la noche le metía toda la noche pero full sin descansar de los que saben saben salía a las 8 7, 8, 9 de la mañana para si tenía clientes a esa hora seguir para mi cliente bajar a mi casa poder dormir 3 horas para estar despierto cuando mi esposa llegara con la nena para poder jugar tal vez cocinar ayudar a mi esposa para las 8 dormir la nena a las 8 y media arrancar otra vez para el otro día lo mismo si el cliente no podía por la mañana pues entonces dormí un rato lo cogía por la tarde viraba a mi casa me bañaba jugaba con la nena media hora hablaba con mi esposa 10 minutos me iba lo mismo todo el tiempo fue duro y yo dije pagaste un precio porque para los que nos están viendo no es fácil tener un trabajo rompiendo noches y aparte de eso trabajar con clientes que eso requiere demanda de ti requiere tiempo tiempo y obviamente los clientes tuyos no es que tú salías de tu trabajo y los cogías dos callos más abajo a veces tú tenías que ir a Mayagüez a Cabo Rojo sin dormir yo me hago logo un poco yo choco mi boba nueva y suerte que ella tiene un sensor al frente que cuando ve un carro ella frena y ahí fue que me logré levantar que si no llega a andar en ese carro no estuviera aquí pero costó costó duro o sea costó mucho trabajo mucho trabajo el poder tomar esa decisión que aparte era el núcleo aparte era mi mente este hasta familia obviamente no te lo voy a negar pero tal vez mi familia lo veía como para proteger preocupación pero no sabían cómo trabajaba este negocio es correcto ahora hay veces que yo me siento con papi y miren cómo va el negocio yo dije si te digo que generé 10 veces o cobré 10 veces lo que cobraba en mi full time antes que tú en un mes ¿cómo? me dice de verdad y yo sí en mi trabajo ahora actual yo he sabido cobrar o generar en un mes lo que yo cobraba en un año en mi full time eso es un salto cuántico o sea porque lo de un año en un mes en un año en un mes generado y yo miraba la tablita y yo ¿qué pasó aquí? y aparte de eso Pedro del dinero ¿cómo se siente Pedro hoy en día y cómo es la relación ahora con tu familia? otra cosa o sea tengo tiempo para mi familia que es lo ¿verdad? lo primordial este tengo tiempo para poder compartir con la familia con papi con mami con mis hermanas antes mis hermanas cuando había un cumpleaños cuando había una fiesta le tenían que decir a Stephanie acuérdate que mira tal día es el cumpleaños pero es que yo ni trabaja para el que no me conoce a mí me dicen yo ni en mi familia este yo ni trabaja yo no podía ir cuando yo tenía los dos part time yo solamente tenía un día libre y ese otro día libre de mi full time pero trabajaba como full time el otro ese día yo me tenía que levantar a las 6 de la mañana a 5 y media cuando mi esposa se levantaba que era mi día libre para poder ir a la panadería a comprar pan leche café para poder ir a ver a mis viejos una vez al mes porque no tenía tiempo y ahora si quiero ir a casa de papi a las 8 de la noche voy si quiero ir el sábado voy el sábado si quiero ir el domingo voy si quiero llamarlos para ir a comer vámonos a comer mi nena me puede ver todos los días ahora hasta que yo no llegue y no se acuesta a dormir papá vienes por ahí voy por ahí salí de un cliente pero voy por ahí espérame la veo jugar un ratito con ella me meto a bañar y cuando me meto a bañar ella está en mi almohada dormida porque espero que papá llegara porque antes no podía hacerlo a mí lo más que me gusta tengo una hija también cuando tú llegas que corren a donde te papá papá con unos ánimos y unos explotados y unos explotados pero eso vale mucho Pedro y para los que nos están viendo esto es una historia que no nos la estamos inventando esto es algo que pasó en la vida real life de cómo una persona gracias a pagar un precio hoy en día no es solamente ¿verdad? los resultados sino es el tiempo con su familia cómo esto ha afectado a tu familia porque también ahora está tu esposa ¿verdad? no sé si se puede hablar de eso Stephanie seguro este créeme que mi esposa misma antes me lo decía ¿sabes? está sacrificando el tiempo de la familia y eso chocaba pero si tenía que trabajar para poder generar dinero ¿qué podía hacer? entregarle el carro si no entregaba el carro él no podía trabajar o sea tenía que seguir y había algo que me decía aguanta que algo viene por ahí hasta que se dio llegó y obviamente pues estamos cogiendo este bebé en pañales y haciéndolo crecero un poco poco a poco y algo que me gusta que no tan solo tú has podido tener resultados sino que ahora también estás ayudando personas en tu equipo que estaban en la misma situación que tú y recientemente la semana pasada hasta uno de tus compañeros renunció también porque le está yendo también en el negocio que tú pudiste transmitirle esos conocimientos y que él también disfrute de la misma calidad de vida saludo Yamil eso es impresionante nosotros éramos compañeros en el trabajo y él no creía en productos tampoco o sea él poco a poco ve viendo mis cheques los primeros top performance con los cheques grandes cobré mil de cara al agua pero ¿cómo? ¿cómo te haces eso? vamos a entrar al negocio poco a poco y seguimos yo lo hice él fue cliente primero mío y poco a poco siguió siguió entrenó tiene su equipito ya gracias a Dios logró renunciar cuando tú cuando a mí me tocó renunciar fue algo fuerte porque yo llevaba o sea como quien dice unas gringolas en todo momento de que ese es el trabajo que es porque por ahí todo el mundo paga a seis pesos y a mí me pagan a veintidós mucho y eso era yo dije vea que esto es lo último pero cuando empecé a ver todo esto pues cambió mi visión pero el día que renuncié me acuerdo que fue en el Top Performance que fue en el hotel de Río Grande que se cumple un año ahora la convención wow tú estás de aniversario ahora en agosto pues yo me acuerdo que estabas con Daniel al frente y dijeron gerente yo no sabía porque para eso hay que llevar unas métricas en las cuales yo todavía no estaba como que al detalle de llevar mis tablitas como cuántas ventas yo había hecho este y todo el mundo dijeron para mí que eres tú para mí que eres tú y yo dije es que no creo yo dije yo sí ese era mi fin poder llegar ahí pero no sabía cuándo lo iba a hacer entonces cuando veo que mencionan el nombre de Pedro Fuente yo en que para allá ¿verdad? agradecer porque eso es lo primero que dice ese día rápido me vino a la mente tú vas a renunciar ya o sea tú vas a renunciar y me acuerdo que sí yo no sé si te he oído por ahí pero en lo que yo estaba hablando en el micrófono yo lo dije eso fue sábado viernes terminaba mi licencia sábado yo entraba a las 10 de la mañana a trabajar me levanté tranquilo eché un cafecito me bañé me vestí cogí mi chaleco cogí mi badge no me lo puse lo doblé me lo llevé en la mano y fui al trabajo y renuncié me acuerdo que mi cuñada hace poco había renunciado y tenía una carta de renuncia yo dije contra porque ella se fue a Estados Unidos para un mejor trabajo y yo le dije a mi esposa dile que te la envíes para leerla a ver que dice y yo cuando la medí eso está perfecto cámbiale el nombre copy paste cámbiale el nombre y ese día llegué pero te digo llegué como de 10 pies aquí estoy yo le llamo al jefe le dije ah sí estoy aquí ¿dónde estás? ¿dónde estás? cuando vengo ya él sabía lo que venía él me dice te vas él no me saludó me dice te vas ¿verdad? y yo llegó el momento me tengo que ir y de ahí fuimos y tomamos la declaración y salí por la puerta como si no yo sabía que yo era un número más en esa empresa y tú eres bueno pero mañana hay alguien mejor que tú y te van a sustituir haga las cosas bien o haga las cosas mal te van a sustituir porque tú eres un número no eres indispensable que es la palabra lo que tú haces cualquiera cualquiera lo va a hacer lo podía hacer y yo salí por ahí llamo a mi esposa me dice no estás llorando y yo para nada y de ahí comenzó mi aventura de hoy día hace un año wow increíble feliz de la vida y está brutal esta historia muy buena muy buena y lo más que me gusta es que allá afuera mucha gente van a verla y van a decir oye yo me encuentro en esa posición me siento así también y pueden identificarse códigos y conciencia una pregunta de inteligencia artificial esto es una sesión que hemos puesto en este podcast ¿verdad? donde le preguntamos a CharGPT cuál es la pregunta que le vamos a hacer a Pedro y con todo lo que tú estás viendo que está pasando Pedro ¿cómo luce el futuro para ti? ¿cómo ves todo lo que hay allá afuera la energía ¿cómo luce? mira este algo que nos va a ayudar mucho nos va a ayudar mucho ¿verdad? pero también va a a lo que es la empleomanía es lo que yo a veces pienso ¿verdad? que la inteligencia artificial sí va a ser algo exitoso y lo está haciendo mucha gente está invirtiendo mucho dinero en lo que es la inteligencia artificial porque sabemos que sí pero una de las preocupaciones que tal vez yo tal vez tenga en el futuro es en qué va a pasar con la empleomanía ¿verdad? cómo cómo el humano va a yo sé que va a evolucionar o sea yo sé que va a evolucionar pero a veces lo que pienso es en eso en 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 la empleomanía ¿verdad? que tal vez va a dar un giro diferente porque ya el humano no va a estar haciendo todo lo que hacía antes porque ahora la inteligencia artificial lo va a hacer o sea se va a tener que reinventar en hacer otras cosas para poder seguir echándose adelante a su familia ¿verdad? todo eso sí lo veo igual que tú muchos trabajos van a ser reemplazados otros no pero es un reto va a ser un reto para la humanidad a lo mejor en vez de tener 100 empleados vas a tener 10 porque esos 10 pues van a a velar de que todo esté corriendo bien pero hay 90 que van a tener que hacer un giro en lo que es su ámbito laboral porque no va a ser lo mismo y eso es evolución y muchas personas creen que eso nunca va a pasar pero denle en denle en check en un par de años y ya lo veremos porque ya está empezando tenemos un segmento en ganando siempre yo no sé si tú te acuerdas una película de Space Jam la de Michael Jordan le llegaba a ver ¿sabes la escena donde Bud Bunny le da un termito con la pócima secreta de Michael Jordan ellos estaban en el Halstead y estaban perdiendo y él les dijo esta es la la pócima secreta y salieron a ganar el juego todos los grandes versus los chiquititos pues aquí hemos decidido darte ese presente pero viene acompañado de una pregunta ganando siempre Secret Stuff y la pregunta es para Pedro Fuente ¿es posible ganar en la vida? ¿crees que se puede según lo que tú has vivido? siempre siempre la vida tú crees esto es un juego yo siempre he dicho que esto es un juego y lo más importante es que cuando tú planificas tu vida tú deberías de tener plan A plan B plan C en caso ¿verdad? de que tal vez tu plan A no salga cuando tú tienes un juego y ese juego tú pasas la primera la segunda tabla y la tercera no la pasaste no te puedes quitar tienes que volver a empezar te levantaste te sacudiste y vamos a seguir para adelante porque tú empezaste con un fin ¿por qué quitarte a mitad de camino? el éxito lo haces tú mismo tú no puedes decir que las cosas no son exitosas por otras personas porque la vida la haces tú mismo siempre vas a tener éxito siempre y cuando tú te lo propongas tengas consistencia tengas una disciplina de lo que tú quieres hacer en todo momento y hasta ahora después de haber escuchado varios audiolibros después de ¿verdad? seguir la mentoría de Daniel Fernández este la vida ha cambiado diferente y yo creo que todo el mundo debería darse una pequeña oportunidad ¿verdad? en poder echar hacia adelante tanto uno personalmente como en cuestión del ámbito laboral eso es bien importante ¿cuál es tu por qué que te impulsa a seguir dando lo mejor de ti cada día? como que a veces vemos personas que tienen subbaja pero tú siempre estás con la misma energía con el mismo entusiasmo y estábamos los otros días en VIE que es verdad y en la piscina tú me comentaste algo tú me dijiste que no quieres volver a algún lugar ¿qué te impulsa Pedro? mira yo desde toda la vida he trabajado como te comenté ahorita y yo no quiero volver a un sueldo yo no quiero estar trabajando bajo direcciones de otras personas yo probé lo que son las comisiones yo probé lo que es llevar mi negocio porque esto ¿verdad? nosotros tenemos un mentor tenemos un jefe tenemos un líder pero el mismo nos dice ese es tu negocio ok vamos a ver cómo tú vas a hacer crecer ese negocio ¿qué tú quieras hacer? hay gente que tienen sueños en la vida de hacer un negocio y luchan permisos locales dinero lo consiguieron ¿qué vas a hacer ahora? ¿conseguiste el negocio? ah pues ahora la meta es generar 10 mil dólares ok ya generaste 10 mil ¿qué más quieres hacer? ya lo generaste es evolucionando en todo momento teniendo una disciplina teniendo ¿verdad? una consistencia durante todo ese tiempo que lo puedas hacer siempre le digo ¿verdad? a mis vendedores a mi equipo de trabajo sabemos que nos movemos hacia tener dinero pero siempre le digo no pienses en dinero si tú piensas en dinero vas a perder cuando yo voy a una venta y siempre se le he dicho yo voy a una venta y no digo si hago esta venta me gano 2 mil pesos a decir salí de la venta y me gané 2 mil pesos porque mi mente va pensando en ayudar a la persona mi mente no va pensando en el dinero si yo voy pensando en el dinero yo cuando salga de esa casa voy a salir con negativo 2 mil porque la gente siente que tu interés no es ayudarlo sino que es tener un beneficio a cambio de y el producto lo tenemos exacto y yo por eso esa es mi mentalidad y gracias a Dios lo que he generado es algo grande pero siempre 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 es no pensar en dinero pero siempre hay algo que este es algo personal mío que siempre lo tengo esa esa imagen en la cabeza hace muchos años a mi me dio este un problema de salud y yo eso fue como a los 25 años por ahí más o menos yo tenía yo estaba perdiendo visión yo me estaba quedando ciego y era una visión que no iba a volver nunca más y los doctores no sabían que yo tenía y yo estuve postrado en una cama como 3 meses en un centro médico el que se ha ido a ese hospital sabe lo que le estoy diciendo entonces a mis papás ellos nunca me dejaron solo nunca y yo me acuerdo que los dolores de cabeza eran tan pero horribles o sea que todos los días era pérdida de visión pérdida de visión pérdida de visión y el doctor me decía lo que se pierda no se no vuelve y yo no veo muy bien por mi ojo derecho gracias a papá Dios pues estoy viendo súper bien por el otro pero en esos días yo tenía mami estaba conmigo siempre y y yo me acuerdo que los dolores eran tan horribles de cabeza que yo me levantaba yo no sabía si estar parado si estar sentado si estar acostado yo le metía puños a la a la a la cama y diciéndole Dios pero porque me pasa esto a mí y me acuerdo ver en una esquina a a mi mamá llorando con un josario de y pidiéndole al señor que me sanara mágicamente esa misma semana supimos lo que tenía porque no yo no yo no sabía lo que tenía la visión se estabilizó todo se estabilizó y yo me acuerdo que yo le dije una vez dentro de mí yo dije Dios si tú me sacas de esto yo te aseguro que yo voy a ser alguien de bien y voy a ayudar a personas y si te pones a ver en qué negocio estamos ayudar a personas ayudando a personas wow bro esa historia ni yo la sabía nadie yo creo que ni mi esposa la sabe se enteró ahora wow pero esa mente esa 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 foto de ver a mi mamá yo la siento todos los días todos los días la veo en mi mente y eso es lo que día a día me sigue sigue yo quiero seguir todo el tiempo trabajando duro como lo estoy haciendo seguir aprendiendo seguir haciendo que el grupo crezca hacer que hayan más personas que que pasen lo mismo que yo estoy pasando ¿verdad? no de lo que sufrí ¿verdad? pero para todo hay un precio pero que vean de la bendición como el compañero como Yamil que creyó en el negocio y mira lo que está pasando y y en la mente tengo el que puede que me digan mañana esto se acabó por ponerte un ejemplo el negocio pero yo saber de que hay 6 7 números en mi cuenta que yo sé que los puedo invertir correctamente para seguir haciendo más dinero comprando casas para poder seguir viviendo porque yo no voy a estar en una empresa hasta ¿verdad? hasta que Dios me lo permita hasta los 65 años con un bastón para poder cumplir con una edad para tener un seguro yo no voy para allá eso es lo que Robert Kiyosaki determina la carrera de la rata que está todo el tiempo en el mismo círculo nada diferente la misma rueda todo el tiempo y no hay nada sorprendente sino que hay personas que viven la vida de esa manera y nada malo con eso o sea hay personas que decidieron tener esa vida pero tú eres un ejemplo de que si hay alguien que tiene sueños que tiene metas que quiere algo diferente para su vida tiene la oportunidad de volverlo realidad hay que hacerlo tú tienes que yo siempre digo ¿verdad? es bueno cambiar satisfacción a corto plazo por ganancias a largo plazo y yo decidí hacer ese ámbito cambiarlo yo siempre estoy en bestia mode como digo yo o sea yo prefiero ser un lobo en un campo de ovejas que una abeja mezclada con otras ovejas yo créeme que como digo yo la bestia necesita y entiende que necesita sacrificar el tiempo de dormir para poder hacer crecer lo que él quiere durante todo el tiempo y yo siempre tengo solamente en todo momento y gracias a Dios he tenido éxito tanto mi equipo como yo y obviamente pues gracias a la compañía y gracias a la oportunidad que tú me diste porque literalmente fue tu oportunidad la que me hizo que hoy en día estés aquí Tremendo Posca qué clase de episodio agradecemos mucho tu tiempo Pedro por tu historia por todo lo que estás haciendo para ayudar al equipo y que sigas inspirando a más personas ¿dónde te pueden conseguir en las redes alguien que quiera tu orientación que quiera tu servicio ¿dónde te pueden encontrar? Mira me consiguen en Facebook como Pedro Fuentes en Instagram como P-A-F-R me pueden ver y ahí pueden buscar todo lo que nosotros hacemos en el negocio que lo subimos siempre a las redes para que la gente vea la calidad del trabajo que nosotros hacemos día a día y ayudando a las personas Agradecemos tu tiempo un honor tenerte aquí en este episodio así que no olviden ganar en la vida es una actitud tremendo valor espero que les haya gustado este episodio y no se lo pueden perder compártanlo con más personas para poder seguir llegando a ese algoritmo y romperlo en YouTube así que nos vemos en la próxima se me cuida mi gente bendiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!